Cuarta jornada de la Liga Santander en España. Gran encuentro en el Bernabéu entre el conjunto del Real Madrid y Real Betis. Jude Belligan aún no se recuperaba. Según la prensa, algunos medios tanto Mbappé como Vinicius no se la llevaban bien todavía en el Real Madrid, ya que parecían ser demasiado egoístas el uno con el otro. Bueno, esos eran los rumores. Situación bastante incómoda para el Real Madrid ya que su archienemigo, el Barcelona, estaba en lo más alto de la Liga. Así que la obligación más que nunca de ganar el Real Madrid es este partido de local ante un gran rival. En pantalla están viendo amigos las formaciones de ambos equipos, Real Madrid y Betis. Así saltaban al campo de juego los 11 de cada equipo. En la primera parte Real Madrid era muy superior al Real Betis, pero sin encontrar definición. Mbappé tendría por ahí un par bastante importante, lo mismo que Vinicius. El mismo Rodrigo, el pajarito Valverde también tendría la suya, pero le costaba mucho al Real Madrid definir. En este partido, la verdad, en el primer tiempo se vio un poco más participativo la dupla entre Vinicius y Mbappé, así cerrándole la boca a muchos retractores que decían que se llevaban mal en el campo de juego. Sin embargo, este empate en el primer tiempo no le gustaba para nada a la afición. 0 por 0 la primera parte entre Real Madrid y Betis. Ya en la segunda parte Real Madrid iba a salir como un tanque sin freno, tratando de conseguir acomodé el hogar la apertura del marcador. En el minuto 49 vamos a presenciar un acto realmente impresionante. Mbappé solo frente al arco, sin nadie que lo molestara y el francés la manda por encima. Algo impresionante es lo que se jarta Mbappé. Pero Mbappé tendría su revancha en el minuto 67. Gran jugada de Valverde y esta no la fallaba Mbappé que quedaba solo frente al arco. Por fin se le abría el marcador a la Tortuga Ninja. La polémica del partido no se iba a hacer esperar. En el minuto 74 el árbitro se inventa un penalti realmente impresionante. Real Madrid no necesita estas ayudas. Vinicius se tira y hay que decirlo así se tira. Piscinazo del brasileño que compra no solamente el árbitro sino el VAR. Penalti para Real Madrid cobraba Mbappé y marcaba el 2 por 0 para el Real Madrid. El final del partido para el Real Madrid iba a ser trámite. Después del 2 por 0 llegó la tranquilidad para el conjunto merengue. Ahora el Real Madrid está más cómodo en la tabla de posiciones y después del parón de fecha FIFA volverá con todo.